Bueno, entonces, perdón por la tardanza, pero ya, ya ando por acá. Bueno, vamos a... Vamos a continuar ahora sí con puros ejercicios, ¿no? Este... La clase pasada, pues, nos echamos prácticamente toda la clase viendo conceptos, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer ejercicios de esta parte. Y, bueno, lo que voy a hacer ahora sí es, vamos a levantar todos la instancia de una vez para poder entrar. Vamos a hacer uso de SQL Developer ahora sí. Entonces, este, aquí nada más para... Abro esta terminal para levantar la instancia y el listener, ¿no? Bueno, primero el listener y la instancia. Este... Ya habíamos platicado, ¿no? Que ya cuando trabajamos con una herramienta gráfica, lo recomendable es primero levantar el listener y después la instancia, ¿no? Entonces, aquí sí me necesito cambiarme como usuario Oracle. Ok, y por qué, bueno, el usuario ahora cuál es el que puede, el que debe levantar el listener, ¿no? Entonces, se acuerdan de su práctica 2, lsnrctl start, de listener control. Y iniciamos el listener, ¿no? Ok. Este es el comando lsnrctl start. Ok. Y ya que hacemos eso, entonces ahora sí entramos a SQL Plus. Para levantar el listener. Ok. Para, bueno, más, perdón, para levantar la instancia, ¿no? El listener ya está levantado. Entonces, inicia la instancia. Y no hemos ejecutado los scripts del tema 9, ¿verdad? Recuerdenme, no me acuerdo si ya los ejecutamos. Creo que no, ¿verdad? No, por el momento no. Ok. Entonces, este, igual, misma estrategia, vamos a, de su, de su, de la carpeta en Drive, tienen unos scripts, el que vamos a ejecutar es el main. Bueno, el main a su vez invoca los otros. Ok. Entonces, este, vamos a bajar esos scripts. Entonces, en mi caso, bueno, yo los voy a copiar aquí al escritorio. Ustedes hagan algo similar. Entonces, ahorita les muestro qué archivos deben de tener. Son tres, tres scripts. Ok. Estos tres scripts vamos a copiarlos al escritorio o algún directorio donde ustedes quieran. Entonces, yo los voy a poner aquí para que sea más fácil. Ok. Bueno, entonces, este, ya que tienen esos scripts, si quieren, antes de ejecutarlos, voy a abrir, voy a abrir el primero para revisar aquí unos detallitos. Ok. Entonces, voy a abrir este primer script, que es el que ven aquí. Entonces, si fijan, aquí hasta arriba hay unos comentarios, nada más para revisar que esté bien configurado nuestro sistema. Hay una variable de entorno de ambiente que se llama nlslang. Ok. Esta variable nlslang es importante, sobre todo cuando cargamos datos. Ok. Desde SQL Plus, sobre todo. Esta variable básicamente lo que hace es, este, configurar, no, configurar el juego de caracteres que estaría, que estaría, que tiene nuestro sistema operativo, ¿no? Para que al momento de que nosotros capturemos, por ejemplo, acentos, señas o cualquier otro carácter que no entra en el set de los caracteres básicos, pueda ser interpretado por la base de datos de forma correcta. Si no hacemos esto, digamos, el único detalle que vamos a obtener es que cuando insertemos caracteres de este tipo, si no se interpretan con el juego correcto, entonces en la base se van a guardar caracteres extraños, ¿no? Es como cuando abren un, un editor y si no configuramos bien el juego de caracteres con el cual se, se creó ese archivo de texto. Entonces podemos ver, de repente hay caracteres extraños, ¿no? Entonces para hacer esto, nada más vamos a comprobar aquí en, en, en nuestra terminal, si esa, si esa variable está correctamente configurada y si no, ahorita la configuramos. Ok. Entonces para hacer eso, ya voy a salirme de SQL Plus. Una vez que ya tengan abierto SQL Plus, ok. Con la instancia arriba, voy a salir. Y igual también me salgo de, de, con el usuario Oracle, con su usuario administrador. Vamos a ejecutar la sentencia, más bien el comando echo, para que nos muestre el, nlslang. y bueno en mi caso ya está configurado entonces nada más verifiquen que ustedes tengan lo mismo ok, ya debería de estar por las prácticas que hemos hecho pero si no me dicen si alguien no lo tiene para ahorita hacer el ejercicio adelante es lo mismo si dice punto al 32 sub tf8 este tiene valor diferente si solo dice al 32 u tf8 como lo tienen acá como lo mandan aquí este vamos a cambiarlo a como si de hecho este bueno tienen el tf8 si está bien vamos a dejar ese ese juego de caracteres está bien ok bueno ya que tienen eso ya todos tienen su su instancia arriba entonces ya que tienen eso ahora si vamos a ejecutar los scripts entonces me voy a cambiar al escritorio no donde están los scripts y aquí en este script en este directorio vamos a ejecutarlos no entonces aquí vamos a crear un nuevo usuario nuevamente si me voy a conectar como si se va ok entonces vamos a ejecutar aquí los scripts ok básicamente el script que vamos a ejecutar es el main y ya lo este script invoca a los otros entonces start y ejecutamos el script y aquí nuevamente nos va a pedir este que generemos un nuevo usuario ok nada más déjenme un momentito antes de ejecutarlo voy a eliminar al usuario porque seguramente ya lo tengo este el usuario que vamos a crear sería 030 su nombre 0309 dejen en su caso no tienen que hacer esto aquí si lo tengo que hacer porque ya existe ok entonces ahora si vamos a ejecutar el script que sería el s01 ejercicio es tema 9 mail ok aquí aquí nos pide el password de system y lo que les comentaba nos pide crear un nuevo usuario entonces ustedes pongan igual su nombre 0309 que es el del tema 9 ok el password es el mismo que siempre hemos estado usando y nuevamente bueno lo que va a hacer este script es que crea una serie de tablas y realiza la carga también de datos que esos datos son los que vamos a estar consultando en este tema ok entonces ya que hayan ejecutado eso ya tenemos todo listo me comentan aquí en el chat que si ya lo habíamos hecho antes si ya lo hiciste antes entonces me imagino que ya también tienes todos estos datos entonces si ya lo tienen ya no tienen que hacer esto no entonces no recuerdo si ya lo habíamos hecho antes pero bueno no pasa nada si ya lo tienen si les da conflicto entonces ya déjenlo así entonces este ok algunos creo que ya lo tenían hecho no bueno no importa entonces si ya lo tienen hecho ahora sí ya vamos a abrir la parte de SQL Developer entonces voy a cerrar ya esto ok entonces para ejecutar SQL Developer lo que podemos hacer es igual en la terminal ok voy a salir aquí ya de la terminal y para ejecutar SQL Developer pueden escribir el siguiente comando voy a escribir diagonal puede ser pesos para no escribir tanto y después escribimos diagonal SQL Developer diagonal de hecho SQL Developer hay un script que se llama igual SQL Developer y developer .sh exacto justamente aquí como lo que está enviando Alfonso y pueden poner el amperso para que el comando se ejecute en el fondo en background y no tengan que tener aquí la terminal bloqueada ok entonces ejecutan ese comando que está en el chat igual y ya lo que va a pasar bueno pues es que nos va a abrir SQL Developer esta herramienta bueno por si alguien todavía no la abre creo que ya la mayoría la han usado sobre todo en su práctica en su práctica 8 entonces esta es la herramienta digamos oficial de Oracle la herramienta gráfica para interactuar con con las bases de datos bueno ya que se abre creo que también no me recuerdo si esto ya lo habíamos platicado cuando abren la interfaz básicamente esto es lo que les muestra aquí muy probablemente ustedes no tienen conexiones porque bueno pues apenas es la primera que vamos a realizar entonces aquí voy a eliminar esta conexión que es la que yo ya tengo creada pero bueno la voy a eliminar para crearla nuevamente ok entonces vamos a dar aquí clic en donde está el menú de conexiones para crear una nueva conexión ok y aquí bueno vamos a configurarla ¿no? el connection name normalmente puede ser cualquier cadena pero bueno a mí me gusta siempre poner el usuario con el que me estamos conectando 0309 para que identifiquemos a la conexión fácilmente ¿no? dice tenemos una con lo del álgebra pero esa es la de la práctica ¿no? de la práctica nueve pero esta es otra ok ahorita les comento me comentan aquí en el chat si este si utilizamos esa misma conexión y no porque este es otro usuario su práctica nueve fue otro usuario entonces con esta vamos a configurar una nueva ok me dice que como hacemos un acceso directo ahorita les explico y si entregaremos los SQL este sí también ahorita les digo que vamos a hacer ok entonces miren vamos a configurar aquí la conexión el usuario fue justamente el que se acaba de crear el usuario es su usuario 0309 ok y ponemos aquí el password por simplicidad voy a guardar el password ok para que no me esté preguntando a cada rato en el connection type entonces aquí vamos a poner salen varias opciones y ponemos TNS ok y al seleccionar TNS vamos a seleccionar el la configuración que ustedes ya hicieron en sus prácticas anteriores deben de tener aquí ya la configuración del archivo TNS Names entonces seleccionan curso BD ok y bueno para probar la conexión nada más le dan aquí en test ok y si es exitosa bueno ya la dan en guardar safe ok bueno eso es ya para crear la conexión ya que le dan en save luego le dan en connect y una vez que están conectados bueno ya nos abre aquí un primer editor entonces vean que del lado izquierdo la conexión que creamos ya nos aparece aquí un icono un icono con una pequeña clavija que significa ya una conexión ya establecida contra la base de datos entonces ya aquí gráficamente bueno pueden ver pues todos los los objetos que este usuario tiene creados en nuestro caso el script que ejecutamos creó una serie de tablas que pueden ver aquí que son las tablas que vamos a estar usando recuerdan que comentamos en este tema vamos a estar trabajando con un pequeño caso de estudio que tiene que ver con un sistema de inscripciones pueden ver los datos obviamente pueden seleccionar aquí a cada una de las tablas de aquí ya nos muestra su descripción y aquí pueden ver algunas configuraciones por ejemplo los datos pueden visualizarlos ya de forma gráfica ¿no? pueden ver por ejemplo que más inclusive el código SQL que que se generó para crear la tabla entre otras cosas ¿no? pueden ver los constraints que tiene la tabla ¿no? vean por ejemplo este es el código SQL que se generó para crear la tabla ¿no? muchos de estos parámetros están por default no los no los especificamos nosotros se crean por default ¿no? pueden ver este los constraints que tienen las tablas ¿no? aquí si se fijan están todos los constraints de cada una de las tablas entonces ya de una forma un poquito más gráfica ¿no? bueno las dependencias inclusive entre otras cosas ¿ok? aquí todos los detalles ya de la tabla ¿no? todas las características etcétera los índices que tiene la tabla por ejemplo aquí solamente tiene el índice de llave primaria entonces como pueden ver pues ya aquí ya todo lo que hemos estado consultando en SQL Plus ¿no? del diccionario de datos pues ahora me lo muestra de forma gráfica que bueno ustedes ya lo ya lo saben hacer ¿no? a línea de comandos bueno vamos a hacer si quieren antes de empezar el acceso directo para que lo tengan ahí a la mano entonces miren normalmente lo más sencillo es aquí en el en el escritorio ¿no? pueden hacer clic derecho y ahí le sale una opción para crear un acceso directo ¿no? entonces por ejemplo la mayoría tiene mate ¿no? el ambiente instalado entonces si hacen clic derecho en su escritorio les sale una opción que les dice este create launcher aquí entonces le dan clic aquí y les aparece esta pequeña ventana entonces aquí pueden configurar su acceso directo entonces por ejemplo este el type application está bien aquí pueden seleccionar inclusive el icono entonces por ejemplo le dan clic ahí ok voy a hacerlo de nuevo le dan clic aquí en el icono y seleccionan el icono en SQL developer ya trae un por ahí un el icono ya este guardado entonces voy a navegar hacia donde está que eso está en U01 se acuerdan aquí donde está instalada nuestra base de datos que es U01 app oracle product 18.00 DB home 1 y se acuerdan que les dije que hay una carpeta que se llama SQL developer o sea es en la misma carpeta donde está SQL developer y aquí hay una un archivo que se llama icon.png entonces lo seleccionamos y aquí si se fijan ya nos muestra aquí el icono de SQL developer en el name pues vamos a poner ahí el nombre del acceso directo vamos a ponerle SQL developer yo le voy a poner dos porque ya tengo uno ok y el comando el comando es el mismo que que ejecutamos hace rato acá en la terminal entonces este nada más que aquí no pongan la variable porque este si no se este no sé no sé puede ser que no sé bueno vamos a ver si funciona igual y si no lo he intentado esto vamos a ver qué pasa entonces vamos a pegarlo ok o la otra bueno más fácil este mejor para más seguro a quien le dan en browse si mejor y aquí ya navegan nuevamente hacia donde está este el script de SQL developer entonces vamos a ponerle aquí este u01 app oracle product 18 db home SQL developer y aquí ya seleccionan el script que es SQL developer .sh vamos a hacer esta ruta de hecho si quieren se las pego en el este ahorita se las pego en el en el chat ok entonces SQL developer lo seleccionan entonces esta ruta que les pongo aquí en el chat es la misma ok y bueno ya déjenme ver porque creo me estoy recordando que no sé si va a funcionar así bueno vamos a ver ok entonces ya les crea un acceso directo aquí ok déjenme ver si eso está bien o porque creo que había un detalle si va a haber un detalle no les va a funcionar eso de hecho ok como saco el create launcher si le das click en tu escritorio si fijan le das click derecho y te sale un menú contextual y ahí dice create launcher ok entonces si no funciona muy probablemente no va a funcionar no sé si se funcionó ahí está ok hay otro hay otro comando justamente también que es el que están poniendo aquí en el escritorio en el chat esa es también otra manera de hacerlo sobre todo si no tienen este mismo ambiente de gráfico ok entonces se fijan yo ya lo abrí con el escritorio nada más déjenme con el acceso directo nada más déjenme comprobar si va a funcionar algo este ok si está pasando justamente lo que lo que estaba sospechando si hacemos el acceso directo aquí en el network alias no me aparece ok este la configuración del TNS Names entonces a ver eso se debe a que la variable TNS admin no la está configurando no la está encontrando nuestro nuestra configuración de nuestro acceso directo ya me acordé entonces no me va a servir así como lo tenemos entonces miren lo que hice para resolver ese detalle ok sí exacto es que con los que tienen Fedora este script esta instrucción les puede servir ¿no? entonces fíjense lo que hice fue crear otro script este lo tengo aquí en 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 una carpeta si quieren pueden crearlo en el escritorio donde quieran este déjenme mostrarles el contenido de ese script para que en lugar de hacer el acceso directo hacia directo hacia el script de SQL Developer lo hagan con el script que ahorita les voy a compartir entonces ok miren entonces de hecho realmente un acceso directo no es otra cosa más que un un script ¿no? ok entonces este script que les estoy mostrando aquí lo que hace es básicamente volver a definir algunas variables para que el acceso directo lo tome lo tome en cuenta ¿no? que es justamente este script ok si quieren se los paso ahorita por el chat entonces básicamente es esto aquí debería de ser iniciando SQL Developer déjenlo edito para que esté bien ok entonces les voy a pasar aquí el contenido si quieren este contenido nada más lo copian y lo pegan y lo pegan este en un script ahí está ok entonces eso que los pasé ahorita en el chat lo pegan en un en un en un script ok y entonces su acceso directo lo configuran para que apunte a este script ¿de acuerdo? ok dice que no me llegan el mensaje es que esta cosa me lo puso en el va de nuevo a ver chequen ese ahora sí ok muy bien sin que ya ok ahí me preguntan de una librería que dice Tora Master eso era porque tenía configurado este otras otras este las librerías cuando estaba utilizando Tora pero no pasa nada si las dejan este aquí en realidad la que nos importa es esta la de Oracle Home Lib si quieren pueden pueden quitarla no no pasa nada si la dejan pero la podemos quitar si les causa este conflicto entonces voy a quitarla y puede ser que nada más la dejen así ok con Oracle Home Lib y ya con eso suficiente ok pero bueno si la dejan no pasa nada si quieren quitarla la pueden quitar y ya ok bueno entonces ya que tienen ese script su acceso directo lo van a a crear apuntando hacia este script ok el que ahorita les estoy indicando y ya es justamente lo que yo tengo ok bueno como van ya tienen ya tienen su SQL developer funcionando o me espero un momentito ya ok entonces bueno en lo que los demás terminan ahora la dinámica de lo que vamos a enviar ahora ya no vamos a enviar los spools ahora lo que vamos a enviar son estos los scripts SQL que vamos a generar desde aquí entonces si se fijan aquí ya que nos ya que tengan su editor abierto vamos a guardarlo entonces por default SQL developer nos genera scripts con extensión SQL lo guardamos ok bueno aquí necesito escribir algo para que me deje y normalmente bueno si quieren en el escritorio donde ustedes quieran vamos a usar aquí la misma convención que usamos para los spools que era este se acuerdan cuál era la conversión la este con el encabezado de siempre sí 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 de acuerdo el encabezado de sus muy importante que bueno que lo mencionas pongan aquí su encabezado entonces vamos a poner aquí aquí en el pdf viene me parece la nomenclatura para ahora los scripts este no no viene entonces bueno se acuerdan que recuerdenme que nomenclatura usábamos para los scripts era bd era bd verdad bd guión 03 que es nuestro grupo guión nuestras tres iniciales o sea porque en mi caso sería amb después sería el mes y después sería el día ok muchas gracias ahí está no que sería 04 estamos a 30 hoy es su día qué barbaridad oiga no ni modo no vamos a poder festejar su día el día de hoy verdad de casualidad ya vio lo que mandó la facultad de química profesor no no vi no visto qué mando cuéntenme que va a alargar el semestre 10 semanas 10 semanas qué barbaridad órale wow y nosotros bien gracias y nosotros quién sabe no no nos han dicho nada entonces no sé qué vaya a pasar ojalá y no no verdad pues ya ya este pues ya estamos aquí con estas clases entonces ya para qué quieren tantas bueno mis compañeros pero al menos de todas mis materias yo más o menos voy como a la par más o menos en la mayoría no pues sí yo no creo que hagan eso pero bueno quién sabe a ver qué sucede bueno entonces este si eso eso de eso de la parte de Torah Master lo pueden eliminar no pasa nada ok me preguntan aquí en el chat si la parte de Torah Master lo eliminan sí sí lo pueden eliminar entonces miren guardan ya su script ahora vamos a ponerle extensión SQL está bien ok y lo guardamos en el escritorio ok o en donde quieran guardarlo de preferencia en el escritorio ok entonces aquí pues ya este ponen su ponen su encabezado no que es prácticamente el encabezado mismo que tienen aquí en no en su y el mismo que han utilizado en sus prácticas entonces lo voy a copiar lo voy a pegar aquí más o menos este es el encabezado no entonces aquí ya si quieren le ponen este script de la clase este del 30 de 0 4 20 ok y entonces ya estamos listos aquí para hacer los ejercicios ok bueno ya todos vamos hasta aquí ya todos tienen su su SQL developer listo entonces bueno vamos a abrir ok vamos a abrir ahora si ya el pdf donde vienen los ejercicios que es ejercicio sistema 9 parte 1 ok entonces aquí básicamente vienen los ejercicios que vamos a realizar no vamos a hacer todos algunos de ellos ya más o menos los dos estuvimos viendo alguno uno que otro vamos a estar realizando de aquí entonces bueno que les parece si hacemos el puede ser un interesante el número 4 no el número 4 y dice lo siguiente genera una sentencia SQL que calcule la edad en años del profesor Felipe Lima Rodríguez la cadena edad profesor debe mostrarse tal cual en minúsculas y en mayúsculas es decir nos debe demostrar tal cual así este alias de columna y con su edad calculada ok bueno muy probablemente aquí ya tenga más años con respecto va a depender respecto a cuando se hizo el cálculo ¿cómo se nos ocurre hacer una sentencia que me calcule la edad? si si observamos aquí en nuestro modelo el profesor tiene una columna que es fecha de nacimiento pues a partir de esto pudiéramos calcular aproximadamente cuántos años tiene ¿no? entonces se les ocurre algo ¿cómo podríamos saber la edad del profesor? comparando la fecha de nacimiento respecto al CISDATE que tenemos en la al CISDATE que tenemos ¿no? muy bien entonces este ¿alguien quiere resolver el ejercicio? bueno este primero lo voy a hacer yo para que ya más o menos ahorita se empiecen a animar ¿no? y ya voy a ver quién vayan viendo quién quiere entonces efectivamente ¿no? entonces una manera de hacerlo es comparando fechas si nosotros restamos fechas la resta de dos fechas me genera la diferencia en días ¿ok? si hacemos una diferencia entre fechas me genera días entonces esos días los puedo convertir a años ¿no? y una vez convirtiéndolos a años entonces este ya puedo tener la edad aproximada del profesor entonces aquí me piden ¿no? mostrar la edad calculada dice entonces sería algo así como select y ahora sería ¿quién es mayor? ¿la fecha de nacimiento o la fecha actual? la fecha actual la fecha actual entonces vamos a poner sis date la fecha mayor menos la fecha de nacimiento fecha de nacimiento ok y acuérdense que esto esta diferencia me va a generar días ¿no? los días de diferencia entre estas dos fechas ¿qué puedo hacer con esos días? bueno los puedo convertir a años ¿no? ¿cómo convierto un conjunto de días a años? dividiendo entre 365 los puedo dividir entre 365 ok y ahora esta expresión ya me daría aproximadamente el número en años ¿no? ahora este dice aquí el ejercicio que quiere que se muestre esto con un alias ¿no? para que sea idéntico a como lo quiere aquí el pdf ¿qué tendría que hacer? ¿se acuerdan? ponerle un as as ok y para que en este caso se ponga tal cual me lo respete con este espacio y con estas letras en mayúsculas debo ponerlo entre comillas dobles aquí sí este es un uso que tienen las comillas dobles ¿no? edad ¿qué dice? edad profesor profesor ok y entonces ya nada más ponemos aquí from profesor ok where y nos dice que tiene cierto nombre ¿no? where nombre igual a aquí dice que debe ser Felipe and bien se fijan aquí SQL de developer ya me completa me pone detecta qué tabla estoy usando y entonces puedo completar aquí and apellido paterno igual a ponemos aquí ¿cuál es el apellido paterno? este Lima y ponemos and apellido materno igual a este ¿qué dice? este Rodríguez Rodríguez y ya tenemos aquí la consulta ok para ejecutarla hay varias maneras ya sea que marquen toda la sentencia y le den aquí en el en el icono de ejecutar de run statement ok otra más fácil es se posicionan en cualquier parte de la sentencia y también hacen clic en run statement y una tercera si se posicionan igual en cualquier parte de la sentencia y con el teclado seleccionan control enter con control enter también se se selecciona ok fíjense que aquí este ya nos muestra aproximadamente la edad ahora algo que podríamos hacer es normalmente nunca decimos no tengo 67.5 años ¿no? normalmente decimos nuestra edad y hasta que cumplamos los 68 ya decimos que tenemos 68 ¿no? este ¿qué podríamos hacer para que me muestre nada más los 67? de hecho eso ya lo hicieron ¿no? en su práctica 9 podemos usar un floor ¿está bien? un truncate o un truncate también ¿verdad? entonces podemos poner la función ¿no? trunk ok ok y este la aplicamos a todo nuestro cálculo ok y ah es que me faltó cerrar el paréntesis lo cerramos select abrí un paréntesis ¿no profe? que perdón perdón faltó abrir un paréntesis si si ya lo vi es que según yo lo hice y no sé por qué no lo puso pero bueno ahí está y más bien ahora me sobra uno ahí está y ya está los 67 ok bueno esa es una manera de hacerlo entonces aquí ya vamos a poner si quieren para que no se confundan aquí vamos a poner ejercicio 4 ok y así básicamente este va a ser el formato ahora aquí yo recomendaría vamos a hacer lo siguiente también vamos a poner los resultados ¿no? entonces este aquí por ejemplo si quieren exportar los resultados podemos hacer lo siguiente le dan clic derecho déjenme ver si con un simple copy lo hace si seleccionan los datos y le dan control C y acá le dan control V pues ya les muestra los resultados pero creo que sería más adecuado si hacemos el export clic derecho dan export y aquí en el formato vamos a decirle que sea este que será bueno CCB tal vez CCB o texto ¿no? yo creo que texto a ver vamos a ver en texto cómo se muestra seleccionamos texto y le dicen que lo copien en el portapapeles ¿no? si lo ven todos ¿no? y le dan en finish y entonces aquí voy a poner unos comentarios de esta manera de multilínea y entonces aquí ya le dan pegar y aquí ya ponen los resultados ok entonces de esta manera tal vez a ustedes les pueda servir como un script como sus notas ¿no? para que vayan poniendo los resultados aquí y ya tengan todo el ejercicio completo ¿no? la sentencia y los resultados que obtuvieron ok entonces este ya de esta manera pues ya es lo que lo que podrían lo que podríamos mandar ok porque bueno me preguntarían oye y bueno ¿y cómo le hago para enviarte los resultados? entonces una manera de hacerlo es así ok muy bien entonces ok me dicen que lo puedo repetir si este seleccionan ya de los datos aquí lo seleccionan ¿no? y hacemos clic derecho y damos en Export ¿no? seleccionan la 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 opción Export y aquí en la pantalla que aparece seleccionan el formato el formato es texto ok es texto y ya después en la en las opciones donde dice Save As ok le ponen en el clipboard ok dice en el chat que no les da opciones que barbaridad lo pueden también copiar como como comentario también está bien ok no sé por qué no les das opciones no sé si sea porque tienen que seleccionar los datos o sea asegúrense que seleccionan los datos le dan Next y le dan Finish ok al hacer clic derecho me imagino que ahí es donde no te da las opciones no sé si se hay no si me da el Export y esas opciones pero no me da dentro del Export en la parte del Format no me da opciones aquí en el Format nada ajá no qué raro ok o sea no les pone nada aquí y qué tienes ahí en ninguna ningún formato nada no sólo el Insert sólo el Insert qué raro bueno ok si no entonces lo más fácil marquen el dato le dan Control-C y este déjenme ver con Record no pues le ponen Control-C y aunque no le pongan el header está bien ok bueno entonces ahí tenemos ya el primer ejercicio dudas de esto hasta ahorita si todos más o menos vamos a la par bueno vamos a hacer otro ejercicio ahora sí a ver quién quién dice yo yo por favor ok adelante entonces voy a terminar de este voy a dejar de compartir y nos compartes Monitor por favor sí vamos a hacer ahora si les parece el ejercicio ¿ya se ve? sí ya ya lo vemos sí ok ok muy bien entonces vamos a ver vamos a hacer el ejercicio ¿qué les parece? uno de álgebra relacional ¿les parece? no hemos hecho aquí en teoría hicimos unos en laboratorio pero bueno sobre todo para los que no están en laboratorio vamos a hacer un ejercicio de álgebra relacional ok entonces déjenme ver cuál podría ser interesante ok vamos a hacer el número 10 ¿les parece? el ejercicio número 10 ok y dice lo siguiente de hecho si quieren algo que podemos hacer es pueden copiar el texto del pdf ¿no? si quieren copiamos el texto del pdf y lo pegamos en developer ¿no? entonces ok si quieres puedes poner ahí un comentario multilínea o si también está bien así si puedes maximizar ahí este el sql developer estaría mejor ándale muy bien ok entonces dice suponga que la universidad desea cancelar a todos aquellos cursos que tengan un cupo máximo de 30 estudiantes excepto aquellos cursos que tengan clave 001 empleando operadores del álgebra relacional generar una sentencia sql que obtenga el identificador del curso y su clave de los cursos que se eliminarán ok entonces en este tipo de ejercicios puede ser que les pidan dos cosas tanto la expresión en álgebra relacional y la sentencia en términos de sql entonces vamos a hacer ambas ok para ilustrar la parte de sobre todo de las expresiones en álgebra entonces primero ¿qué hay que hacer en este tipo de ejercicios cuando les pidan en álgebra? tenemos que identificar los conjuntos de datos que están aquí involucrados y la operación o el conjunto de operaciones que tenemos que aplicar ok entonces en este caso ¿qué operaciones tendríamos que hacer? de acuerdo al enunciado ¿qué observan? ¿qué conjuntos de datos? bueno primero están participando el identificador del curso y su clave el identificador del curso y su clave ¿no? son los las columnas que nos piden como nos piden columnas específicas ¿qué operación de álgebra relacional tendríamos que aplicar aquí? cuando nos piden mostrar ciertas columnas ¿recuerdan? una proyección entonces de entrada tenemos que usar por ahí una proyección ahora nos piden también ciertas condiciones ¿no? dice por un lado nos piden a todos aquellos cursos que tengan un cupo máximo de 30 estudiantes entonces ese es un primer conjunto todos aquellos cursos que tengan un cupo máximo de 30 estudiantes pero si se fijan de ese conjunto dice que a todos ellos son los que se van a eliminar ¿no? o cancelar más bien pero dice aquí sin embargo dice excepto aquellos cursos que tengan clave 001 si se fijan ahí tenemos otro conjunto los los el primero son los que tengan un cupo máximo de 30 y el segundo son los que tengan clave 001 ¿y qué vamos a hacer con esos conjuntos? como me dice que excepto aquellos entonces eso me implica una operación de diferencia una diferencia ¿estos están de acuerdo? entonces aquí hay que tener cuidado ¿no? si se fijan el enunciado nunca les dice que hagan una resta pero aquí el tip que nos da es que si lo leemos bien nos dice excepto ¿no? a los que tengan en la clave 001 entonces ahí nos está sugiriendo una diferencia ¿ok? entonces bueno ¿cómo quedaría eso? primero vamos a hacer la expresión en álgebra relacional tenemos que sacar la proyección entonces si quieres vamos a poner la letra P mayúscula para simular aquí que es la proyección ok la proyección del curso vamos a proyectar vamos a ponerle entre paréntesis curso ID ok curso ID coma clave grupo ok y esa proyección ¿a quién la vamos a aplicar? ahí ya cerramos paréntesis y volvemos a abrir ok esa proyección ¿a quién se la vamos a aplicar? ¿están de acuerdo que? a la tabla a la tabla curso ok pero esa tabla curso podemos aplicarle ahí ya la selección ¿no? entonces ¿qué condición deben de cumplir todos esos registros? que su cupo máximo sea 30 ¿no? entonces vamos a poner una S mayúscula para que nos represente la selección ok ¿y qué predicado tiene esa selección? que el cupo máximo es vamos a ponerle cupo máximo ok que el cupo máximo debe ser igual a 30 ¿no? ¿no será menor? ¿igual a 30? aquí dice ¿no? que tengan un cupo máximo de 30 ah sí 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 igual a 30 está bien ok entonces abrimos nuevamente un paréntesis y ahora sí esa selección se va a aplicar ¿a qué tabla? a curso ahí sí ya ponemos curso ok curso cerramos el paréntesis y este y otro más ¿no? o sea esta anotación nada más es para que lo podamos ver ¿no? no quiere decir que esto se ejecute ¿no? porque esto es álgebra relacional y ok y todo eso si se fijan ese es nuestra primera este nuestro primer conjunto de resultados de datos ¿qué le haríamos a ese primer resultado? a todo eso una diferencia ¿no? ajá a todo eso lo vamos a restar con entonces vamos a poner menos ajá y ahora sería nuevamente la misma proyección ¿están de acuerdo? que sería igual todo eso igualito muy bien pero ahora la selección sería aplicada a a la clave ¿no? ajá ahora el predicado sería la clave del grupo C igual a 001 ok si para todos esto está siendo claro ok Ok, muy bien. Bueno, este ya ustedes ya en papel, bueno, ya pondrían en lugar de la P, ponen la sigma, en lugar de la S, ponen, perdón, de la P, ponen la letra pi, en lugar de la S, la letra sigma y así, ¿no? Entonces, aquí nada más para que lo podamos visualizar de manera en texto, digamos, ¿no? Bueno, ahora, esto es en álgebra, ahora vamos a hacerlo en SQL, ¿ok? Si quieres todo esto, pues, igual ponlo como un comentario, ¿no? Porque realmente, pues, esto no se ejecuta, ¿ok? Ahora sí, vamos en SQL. ¿Cómo transformamos eso a SQL? Ahora sí pondríamos la selección, la proyección sería poner que select, ¿ok? Y ponemos las columnas que nos están aquí indicando. Ahora, si queremos ser estrictamente, si queremos ser muy estrictos con el álgebra relacional, tendremos que hacer ahí una serie de subconsultas, ¿no? Pero, bueno, otra manera es ya mezclar las operaciones, ¿no? Podemos poner select curso ID, clave grupo, ¿ok? Muy bien, damos enter, ponemos from y ya ponemos la tabla, ¿ok? En el chat me preguntan, dice, en este caso se hubiera podido utilizar solo una proyección y dentro hacer la resta. Está bien, está bien, esa sería otra solución, sí, también. Este, y si quieren podemos ahorita hacerlo, ¿no? Entonces, una manera es hacer eso, from curso. Ahora, este, ahora aquí podemos combinar la selección, podemos poner where, ¿ok? Cupo máximo igual a 30, ¿no? Que sería la primera opción. Cupo máximo igual a 30, ¿ok? Y ya tenemos eso, no, ahí no sería un and. Más bien, ¿qué vamos a hacer con este primer resultado? Ah, este resultado, ¿qué acaba de diferencia? Ajá, entonces pondríamos abajo, minus, muy bien, pondríamos minus, y ponemos exactamente lo mismo que tenemos arriba, nada más que ahora con la condición de la clave igual a 001, ¿no? Ok, y ahí sería clave igual a 001. El 001, como es una cadena, va entre comillas. Ok, esa es una forma, si quieren hacemos la que proponen acá. Podríamos hacer, primero, puras selecciones, ¿ok? Entonces, podríamos haber escrito, en lugar de combinarlas, ponemos el e asterisco, ¿no? From curso. Ok, y ponemos la condición que sería el where. Cupo máximo igual a 30. Ok, y después ponemos el minus. Ok, y ponemos igual, selecciones asterisco, from curso. Ok, y la condición ahora que la clave, la clave sea 001, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es primero sacar las selecciones, y ahora, ¿cómo sacamos la proyección? Hasta arriba podemos poner select, ponemos curso ID, ¿ok? Coma, clave grupo. Ok, now center, ponemos from. ¿Están de acuerdo que de dónde vamos a obtener eso? Pues de todo lo que está abajo. Abrimos un paréntesis. Ok, si quieres dejamos un espacio entre el from y el paréntesis. Ok, y todo lo que está dentro lo intentamos hacia la derecha. De hecho, puedes marcarlo todo y le das tabulador y ya solito se va. Aquí nada más fue demasiado, ¿verdad? Ok, ahorita configuramos lo de los tabuladores si quieren, para que el mismo SQL Developer ya lo haga bien. Ok, y ya cerramos el paréntesis. Esa sería otra solución, ¿ok? Cualquiera de las dos nos genera el mismo resultado. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Con los operadores de álgebra relacional podemos, este, tener múltiples soluciones, ¿no? No hay una sola solución, no hay una sola solución. El where es clave grupo, nos equivocamos, clave, ah, es clave grupo, tienes toda la razón, es clave grupo. Clave grupo. Ok, entonces, este, ejecutamos cualquiera de las dos para ver los resultados. Ok. Y bueno, ahí ya están los resultados obtenidos. Ok, nótese que obviamente los cursos que tienen clave 001 no están. Ok. Muy bien, entonces, ese es el ejercicio número 10. ¿Alguna duda de ello? No. No. Muy bien. ¿Les parece si hacemos el 11? Vamos a hacer el número 11. Y el número 11 dice, para el próximo semestre, bueno, si quieres copiamos el texto. Ok. Y dice, para el próximo semestre la universidad tiene planeado reducir el número de cursos para las asignaturas que cumplan con las siguientes reglas. La asignatura debe pertenecer a los planes de estudio con ID 1 o 2. Aunque si existen materias con 9 o más créditos, estas no se consideran. Ok. Igual, empleando operadores de álgebra, determinar, dice aquí, determinar el ID de la asignatura, el nombre, su plan de estudios, y el número de créditos. Ok. Y el número de créditos. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer ahí? Yo ya les ayudé con esta. A ver ahora ustedes, ¿qué proponen? Nuevamente, ¿no? Aquí el tip para resolver estos ejercicios es, primero vamos a ver qué nos piden mostrar, ¿no? Siempre en un ejercicio de hacer una selección de datos, hay que fijarnos en qué cosa nos piden mostrar. ¿Qué nos piden mostrar aquí? ID de asignatura, nombre, su plan de estudios, y el número de créditos. Nombre, su plan de estudios, y sus créditos. Muy bien. Entonces, eso nos implica hacer por ahí una proyección. Ahora, nos piden, tenemos predicados, tenemos predicados, ¿no? Que sería, por un lado nos dice que deben de ser asignaturas, ¿no? ¿Qué pertenece al plan de estudios? ¿Con ID 1 o 2? 1 o 2. Al decir ahí 1 o 2, eso implica qué operaciones. Es una selección, pero al tener un O, nos está hablando de una ¿Unión? De una unión, ¿ok? Y por otro lado, nos está pidiendo ahí un conjunto de datos, ¿no? Que son los que tengan planes de estudios 1 y 2. Ahora, fíjense ahí el punto. Aunque, si existen materias con 9 o más créditos, estas no se consideran. ¿Qué me está sugiriendo ahí? ¿Otra diferencia? Otra diferencia, ¿no? Entonces, ahí la clave es justamente checar este, el enunciado, ¿no? Cuando nos digan excepto, aunque, eh, se excluyen, no se consideran, entonces ahí tenemos que considerar nuevamente una resta, ¿no? ¿Quiénes sería, entonces, qué vamos a restar? Sería otro conjunto de datos, que en este caso son todas aquellas asignaturas que, qué características tienen. 9 o más créditos. 9 o más créditos. Entonces, vamos a empezar a, a crear el primer conjunto. Eh, si quieren, lo hacemos nuevamente en álgebra. ¿Cómo sería, eh, en términos de álgebra, primero vamos a hacer, eh, ahora si quieren, vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a hacer primero una expresión en álgebra que me traiga las selecciones, ¿no? Entonces, vamos a poner una S de selección. Y, ahí, eh, ¿cuál sería un primer predicado? Que el plan de estudio sea igual a 1, ¿no? Vamos a poner, eh, ajá, plan estudios igual a 1, plan estudios ID igual a 1, ¿ok? Igual a 1. Y esa, ese predicado lo aplicaríamos a quién? Abrimos ahí otra vez paréntesis. Y eso, eh, se lo vamos a aplicar a, asignatura, ¿no? Vamos a poner, si quieren, la asignatura dentro de paréntesis. ¿Ok? Ahora, para ser estrictos deberíamos de hacer una unión, ¿no? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a poner, cerramos ahí, si quieres, quitamos esos espacios que hay con el paréntesis que cierra. Ok, muy bien. Y, en realidad, ese que cierra debería de cerrar después del 1, ¿no? Porque ese paréntesis es nada más para el predicado. Ándale, ahí mero. Ok, y ahora hacemos una unión. Y lo mismo, ¿no? Pero ahora con el otro predicado que sería plan de estudios igual a 2. Ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa unión. Ahora, ¿qué tendremos que hacer con todo ello? El minus, ¿no? La menos. Entonces, todo eso, todo eso, todo ese renglón lo ponemos entre paréntesis, ¿verdad? O de hecho, no, de hecho, fíjense, no es necesario poner paréntesis porque el álgebra relacional va resolviendo, tiene la misma precedencia, ¿no? Este, va resolviendo de izquierda a derecha, hace la unión y ya que haga la unión, después hace la resta. Entonces, vamos a enter y ahora, ¿con quién vamos a hacer la resta? Con las materias, con más o no, nueve o más créditos. Entonces, nuevamente ponemos una selección y ahora el predicado sería, este, créditos mayor igual a nueve igual aplicado a, a la selección, a la misma relación. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, ahí está, créditos aplicados. Entonces, ya tenemos ahí la diferencia. Ahora, ¿qué me falta para completarla? Lo que queremos mostrar. Lo que, la proyección, ¿están de acuerdo? Efectivamente. Entonces, para hacer esa proyección, ya lo único que haríamos sería, a todo eso, ahora sí, todo, todo, lo ponemos entre paréntesis. ¿No? Ok. Y, a todo eso le vamos a sacar una proyección. Entonces, ponemos al inicio la letra P de proyección. ¿Ok? Y ahí pondríamos, igual, abrimos, cerramos paréntesis, que sería asignatura ID, coma, nombre, coma, créditos. Ok. Y el plan de estudios ID está bien. Ok. Para todos eso es claro. Vamos a hacer ahora, entonces, si les parece, la parte de nsql, ¿no? Ok. En sql, entonces, sería, vamos a hacer, si quieren, primero nuevamente, así como lo hicimos en álgebra, vamos a hacerlo. Primero vamos a hacer las selecciones y luego hasta el final ponemos la proyección. Entonces, si hacemos selecciones, sería seleg asterisco from asignatura, ¿no? Y le ponemos ahí el predicado, que sería plan de estudios mayor o igual a 9. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con ello? ¿Unirlo a otro? Unirlo. Ok. Muy bien. ¿Con qué sentencia lo uno, profe? ¿Se acuerdan con qué? Alguien. Con unión. Ok. Muy bien. Y después ponemos lo mismo. Ok. Ok. Y ya tenemos ahí la unión. Ahora, ¿qué seguiría? El minus. El minus, ¿no? Ok. Ok. Se leiga otra vez asterisco from asignatura. o el crédito sea mayor o igual a 9. Muy bien. Entonces, y ya por último aplicamos la proyección, ¿no? Ok. Sería select asignatura ID, coma nombre, coma, créditos, coma, plan estudios ID. From todo esto, ¿no? Así es. Ok. Muy bien. Ejecutamos. Hay que poner punto y coma al final, de preferencia. Aunque SQL, díbelo, pero ahí lo, al seleccionarlo, lo asume, pero hay que tratar de poner punto y coma. Ok. Entonces, ahí están ya los registros. Igual si quieren, a ver, vamos a intentar, puedes seleccionar todo, si quieres los copias, los datos, y ya los pegas. Creo que si le das clic en, este, del lado izquierdo, hasta arriba, creo que se seleccionan todos, ¿no? No sé. Abajo. Abajo. No, ¿verdad? No. No. Entonces, hay que, hay que marcarlos todos. ¿No te deja? No. Creo que si seleccionas la primer casilla, la primera. es desde la esquina. Desde la esquina. Pero es la primera, la primer casilla de datos, ¿no? La primera celda de datos. Y luego, creo que si seleccionas la última, en la esquina contraria, y coro con shift, me parece, Con control, o algo así. Es con shift. Con shift, ¿no? Ok. Ahí está. Ándale. Control C, ya no le pones control B, y ya. Ándale. Bueno, se juega ahí medio feo, ¿no? Pero bueno, no importa. Ok. Bueno, ¿dudas de esto? No. Ok, muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de álgebra relacional. Ahora, este, déjenme ver. ¿Quieren hacer uno más? ¿Hacemos uno más? ¿O pasamos a, pasamos a los joints, ¿no? Creo que con álgebra ya es más o menos, este, suficiente. Ok. Muy bien. Vamos a pasar entonces, ¿cuál será? Déjenme ver cuál puede ser interesante para hacer. Ok, fin, vamos a hacer uno más de álgebra, pero este ya, ya va a involucrar, eh, un, un, un join aquí. Vamos a hacer el número, 12. Ok, el ejercicio número 12. Ok. Bien. El número 12 dice lo siguiente. Ok, y dice, ¿se desea generar un reporte que muestre los datos de los exámenes extraordinarios que ha realizado? ¿La alumna con ID 21? El reporte debe incluir su nombre completo, el número de examen, su calificación y el identificador de la asignatura. Ok. Inciso A, escribir la sentencia en términos de álgebra relacional. Inciso B, escribir la sentencia en SQL empleando sintaxis estándar. Ok. Ok. Entonces, en esta sentencia ahora lo que, lo que tiene de diferente es que, dice, que debe de mostrar los datos de los exámenes, ¿no? Es decir, nos pide mostrar nuevamente, misma técnica, vemos que, que datos nos pide, ¿no? Dice que debemos mostrar el nombre completo. ¿Dónde estarían esas, esas columnas del nombre completo? Pues, en la tabla estudiante. Estudiante, ¿no? Y luego me piden el número de examen y su calificación. ¿El número de examen y su calificación? ¿De dónde lo obtenemos? Si son exámenes extraordinarios. Si observamos aquí en nuestro modelo entidad, en nuestro modelo relacional, ¿de dónde obtendríamos eso? ¿Podemos poner de favor el PDF? ¿Sí lo tienes a la mano? Ok. Muy bien. Entonces, si subimos al modelo, si observan ahí, este, tenemos, la tabla estudiante, y, ¿en dónde están los datos de los extraordinarios? Está en, estudiante examen. ¿Este examen? Ok. Está en, en estudiante examen. Ok. Entonces, ahí viene el, el campo que es calificación, ¿no? ¿Y qué otro nos piden? La asignatura ID. La asignatura ID. ¿Dónde está la asignatura ID? Ahí está, ¿no? En esa misma tabla. Entonces, en realidad, ¿cuántas tablas están participando en esta consulta? Dos. Dos. Entonces, la manera de resolver, igual, ejercicios de este tipo es, identificar qué tablas están participando. En este caso, solamente son dos. Ahora, cuando tenemos más de una tabla, tenemos que hacer qué tipo de operación. Un join entre ellas, ¿no? ¿Cómo las vamos a ligar? ¿Por medio del estudiante ID? Por medio del estudiante ID, ¿no? Entonces, vemos ahí que las tablas justamente están entre estudiante y estudiante examen, están ligadas con estudiante ID. Aquí hay un pequeño detalle en el, en el diagrama. La tabla en realidad se llama estudiante extraordinario. Voy a corregir ahí el diagrama. La tabla se llama estudiante extraordinario. Bueno, ok. Ok. Entonces, vamos ahora al, al SQL Developer. Y, primero, ¿les parece lo hacemos igual en álgebra? ¿No? Entonces, nuevamente, ¿qué, qué condiciones aquí nos piden? Tenemos, alguna, otro criterio. Dice que, de entrada, el estudiante que nos interesa es nada más el alumno con ID 21, ¿no? Entonces, eso implica que tendría que hacer por ahí una selección, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la selección. Entonces, vamos a poner S y ponemos el predicado que sería, estudiante ID, igual a 21. y eso lo vamos a aplicar a estudiante, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tendría que hacer con ese conjunto de datos? De ahí tendría que sacar sus exámenes, ¿no? Los exámenes que hizo ese estudiante. Sí. ¿Cómo le haría? ¿Están de acuerdo que, qué operación necesito hacer entre estudiante, entre ese estudiante y la tabla de estudiante extraordinario? ¿Un cross? Más o menos, pero no nada más sería un cross, ¿no? Porque si hago un cross, me va a dar todas las combinaciones de los exámenes contra este estudiante, ¿no? Sí, sí. ¿Qué operación sería? Sería, a ver, un join, un join, ¿verdad? Sería un join. Entonces, vamos a poner ahí la palabra, vamos a poner la letra J para representar un join. Muy bien. Y ahora, este, ¿contra quién? Contra estudiante extraordinario. Si quieren le ponemos X. O si quieres toda la tabla, ¿no? Estudiante guión bajo extraordinario. Ok. Entonces, con eso ya nos estaría dando todos los exámenes que hizo el estudiante con ID21. Ahora, ¿qué otra cosa nos faltaría? De todo eso. Ya la proyección. Muy bien. Entonces, a todo eso lo ponemos entre paréntesis y le aplicamos la proyección de su nombre, sus apellidos. Nombre, coma, si quieres ponle ahorita para que sea corta, vamos, ponle AP, APPAT, APMAT. Para no tardarnos tanto, ¿no? pero bueno, APPAT, APMAT, el número de examen, que sería un examen. Nótese que aquí ya puedo proyectar columnas que están tanto en una tabla como en la otra, porque ya hicimos el join, ya hicimos la unión, ¿no? ¿de? Ok. calificación y la asignatura ID, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, nada más para completar, en el operador join, en la J, normalmente se pone el predicado de ese join. ¿Quién sería el predicado de ese join? ¿estudiante ID? Ajá. Ahí vamos a comparar los IDs de estudiante, ¿no? Entonces, se suele poner nada más la columna, y se asume, bueno, se entiende que se va a hacer la comparación de la columna estudiante ID, del lado de la tabla, del lado del estudiante con el estudiante ID, del lado de estudiante extraordinario. Ok. Entonces, así se vería más o menos en álgebra relacional. Ok. Bueno, ahora vamos a hacerlo en términos de SQL. Ahora sí, en SQL, ¿qué podríamos? Primero, ¿les parece? Hacemos la selección del estudiante. Seré gasterisco si quieres, ¿no? Y hasta el final dejamos la proyección. Ok. Se le gasterisco from, y ponemos estudiante. Ok. Y la condición sería estudiante ID igual a 21. Ok. Ahora, eso, ¿qué vamos a hacer con ello? Un join, ¿verdad? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que aprendimos, ¿qué tipo de join sería un inner join? ¿Están de acuerdo? Entonces, ponemos join. Ok. Podemos omitir la palabra inner, recuérdense que casi no se utiliza. Join, ¿con quién? Con el estudiante extraordinario. Join estudiante, ajá. Estudiante, es estudiante, es este, les dije que era que estudiante extraordinario, ¿no? Estudiante extraordinario. Ok. Y aquí la condición sería. Estudiante ID. Acuérdense que la sintaxis del join es, para indicar el predicado del join, no es con word, ponemos on. Ok. On, y ahí sería. Sin embargo, observen que aquí necesito poner, ¿qué cosa para distinguir entre el ID de estudiante de, de la tabla E y de extraordinario, necesito los alias? Muy bien. Entonces, pongo EX, y pondríamos en el on, E punto, estudiante ID. Ajá. Ok. Y ahí tenemos un detalle. Ese word que está arriba, ese no va a ir, el word va hasta el final. Ok. Muy bien. Ahora, ese estudiante ID, ok, ese estudiante ID, necesita también un alias, porque si no, ahí el manejador nos va a marcar una ambigüedad. Ok. en la condición de where, estudiante ID está en ambas tablas, entonces necesitamos decirles de cuál de las dos. Que en este caso da lo mismo, Cualquiera de las dos está bien. Puedas poner E punto estudiante. Ok. Ahora. Ok. Hasta aquí todo va bien. Entonces ya de ahí, ya nada más nos hace falta la proyección, ¿no? Una manera es directamente ahí en la consulta, en lugar de poner el asterisco, podemos poner ya las columnas, ¿no? Vamos a poner select, nombre, coma, apellido paterno, apellido materno, coma, ok, y después vendría, número de estudiante, número de examen, calificación, ok, y asignatura ID, Ahora, mi recomendación, como les comentaba, en esta instrucción no es necesario ponerle los alias a las columnas que estamos arriba porque no hay ambigüedad, ¿no? Este, solamente existen en una de las dos tablas. Pero para, o por orden, ¿no? Para que nos quede más claro, vamos a ponerle alias, ok. Entonces vamos a poner E punto nombre, E punto apellido paterno, E punto apellido materno, y este sería E X punto, no me examen, E X punto calificación, ahí damos enter, después de la coma, vamos a procurar que nuestra, nuestro código no exceda los 80 caracteres, ok, entonces vamos a dar enter, después de E X punto calificación, o bueno, ok, y ya, ahí, ahí este, para que nos quede nuestra sentencia es más o menos así, ok. Dice Invalid Identifier, ah, que es ese apellido, ¿no? Es que ahí se va todo junto. ¿Cómo? AP, en lugar de AP paterno es el apellido, va todo, todo. Ok, muy bien, y también lo mismo con el materno, ok. y ahí está, bueno, muy bien, entonces ese sería ya un ejemplo de álgebra, pero con join, ok. ¿Dudas de esto? No. Ok, si quieres ya, dejamos descansar aquí a, este, apellido, compañero, para poner tu participación. Hernández Ocaña. Hernández Ocaña, ok. Este, aquí, déjenme poner, ok. ¿Quién dice yo? Hernández Ocaña, muy bien. ¿Alguien, alguien más? ¿Quién dice yo? Nadie, aprovechen. Dicen que su amigo Sergio, a ver quién, Sergio qué, a ver quién es, denme el apellido a petición del público. No, no está Sergio. Bueno, dice, este, como no quiso, entonces vamos a darle la oportunidad a Joaquín. Muy bien, Joaquín, si nos compartes este monitor, pantalla, más bien, mientras te pongo la participación. Ok. Vamos a hacer, mientras veo lo que nos comparte pantalla, vamos a hacer el ejercicio, déjenme ver cuál podría ser interesante. Vamos a hacer el ejercicio 14. Ok. Muy bien, entonces, igual vamos a copiar el ejercicio 14. Ok, y entonces el ejercicio 14 lo voy leyendo y dice lo siguiente. Generar una sentencia SQL que muestre nombre de la asignatura, clave del plan de estudios, clave del grupo y día de la semana de todos los cursos que imparte el profesor Juan Valdés Sánchez en el semestre 2008-1. Ok. Emplear notación anterior, ordenar por el nombre de la asignatura y después por la clave del grupo. Ok. Entonces, nuevamente aquí, aquí ya no es con álgebra relacional, ya no nos pide el ejercicio que lo hagamos con álgebra, entonces ya podemos hacer la única restricción es que me pide aquí es sintaxis anterior. Ok. Entonces, nuevamente, voy a explicar un poquito esto y ahorita regresamos contigo Joaquín. Este, voy a, ah, pero bueno, ya tienes toda tu pantalla preparada, Si la dejas de compartir, se va a deshacer todo lo que hiciste, ¿verdad? Bueno, entonces, este, vamos a explicarlo aquí mismo con la pantalla de Joaquín. Nuevamente, misma estrategia, ¿no? Primero tenemos que ver qué tablas están involucradas, ¿no? Qué tablas están involucradas en esta consulta. Entonces, de entrada vamos a poner qué tablas están aquí involucradas. Primero nos piden, dice, el nombre de la asignatura, simplemente al escuchar el nombre de la asignatura, ya estamos involucrando a qué tabla, asignatura, ¿no? Muy bien, entonces vamos a poner asignatura. Y de una vez, si quieres, ponle el alias, ¿no? Para que, este, ya vayamos bien. La asignatura, vamos a bautizarla como a, adelantito, ponle a, muy bien. ¿Qué otra más? Dice, la clave del plan de estudios, la clave del plan de estudios está en la tabla plan estudios, entonces vamos a poner plan estudios, ¿ok? y, este, ahí vamos a ponerle PL, ¿no? Que sea PL, su alias. Luego, la clave del grupo, la clave del grupo está en curso, entonces vamos a agregar a curso, ¿ok? Curso. Vamos a ponerle su alias que es C, ¿ok? Y el día de la semana, el día de la semana está en ¿dónde? ese está en ¿en qué tabla? Y si ya no me acuerdo, déjenme ver el modelo. De acuerdo a nuestro modelo, el día de la semana está en día de la semana, está en horario, en curso, no, sí, está en horario, ¿ok? Está en horario. Ahora, este, si puedes poner ahí un momentito, el modelo. Ok, está en horario. Bueno, si no, ahorita, ahorita no te preocupes, ahorita, este, vemos un detalle, ¿ok? Ahora, ¿qué más nos pide? De todos los cursos que imparte el profesor y nos dan datos del profesor, ¿no? Nos dan un nombre, eso significa que también tenemos que incorporar a quién? Al profesor, entonces ahora otra tabla es profesor y finalmente nos dicen del semestre dos mil dos mil ocho uno. Eso, obviamente, nos implica involucrar a la tabla semestre, ¿ok? Entonces, es una consulta que ahora ya involucra un montón de tablas, ¿no? Y finalmente, nos dice que los ordenemos por el nombre de la asignatura ya la tenemos que está en la tabla asignatura y después por la clave del grupo, la clave del grupo está en curso. Entonces, fíjense, ¿cuántas tablas están participando en esa consulta? ¿No? Pues, varias tablas. Entonces, fíjense aquí, aquí sí voy a tener que, yo creo que sí, voy a compartirles, déjame ver si puedo compartirles, no, no puedo porque estás tú. Voy a compartirles un momentito en un whiteboard para que explicarles esto, ¿ok? Y ahorita regresamos contigo, Joaquín. Entonces, miren, primero aquí el diagrama. Entonces, de acuerdo a lo que ahorita comentamos, fíjense, ¿qué tablas dijimos que participan? Entonces, está plan de estudios, ¿ok? que este es PL. Está participando también, ¿quién más dijimos? Asignatura. ¿Ok? Entonces, tenemos que formar un, un caminito, por así decirlo, ¿no? Una liga de tablas que vamos a ligar entre estas dos que sería PL. También tenemos que ligar plan de estudios con asignatura, la ligamos a través de esta llave foránea como pueden ver aquí. Y de aquí tenemos que irnos hacia curso, ¿no? Entonces, está así, ¿no? Curso. ¿Qué otra? Dijimos, profesor, ¿ok? Para ligar a asignatura con curso, utilizamos esta llave foránea, ¿no? Para ligar a curso con profesor, utilizamos esta llave foránea. Y semestre, también está aquí, la involucramos con esta llave foránea. Y involucramos también a horario, pero horario, si se fijan, no tiene una liga directa con las demás tablas, sino tenemos que hacerlo a través de la tabla intermedia que está aquí. Entonces, también tenemos que involucrar a quién? A curso horario. Entonces, en esta consulta están participando todas estas tablas, ¿no? Visto de otra manera, tendríamos que tener un diagramita más o menos así. Lo voy a poner aquí. PL, ¿ok? PL la vamos a ligar con quién? Con asignatura. Asignatura se va a ligar con quién? Con curso, ¿ok? Curso la vamos a ligar con profesor, ¿ok? Y después, profesor, más bien, curso también se liga con semestre, ¿ok? Y después tenemos que el curso también se liga con curso horario. Entonces, aquí tendríamos curso horario, ¿ok? Y finalmente, curso horario con horario. Y me parece que ya son todas las tablas. ¿Están de acuerdo? Entonces, mi recomendación cuando tengan una sentencia de este tipo es, hagan un pequeño diagrama como este, ¿ok? Que si se fijan esto es como si fuera, por eso yo les decía que las bases de datos están ligadas con la química orgánica, se ve, carbono y demás, ¿no? Es decir, les digo yo, hagan su molécula de tablas, ¿no? Entonces, esto va a ser útil sobre todo cuando tengamos tablas, ¿no? Consultas con varias tablas. Entonces, ¿cómo ligamos todas estas tablas? Bueno, la manera más sencilla de hacerlo es, pueden usar el orden que quieran, ¿ok? Inclusive, pudiéramos empezar por hacer un join entre C y CH, pero mi recomendación es que sigamos un orden para que no nos equivoquemos. Entonces, podemos empezar por aquí. Este sería un primer join, este sería un segundo join, ¿ok? Después podríamos tal vez seguir con este join, que sería un tercer join. Este podríamos hacer un cuarto join, quinto join aquí, ¿ok? Y finalmente un sexto join, ¿ok? Entonces, nótese que tenemos que cuidar la regla de los N-1 joins también, ¿recuerdan? ¿Cuántas tablas tenemos aquí involucradas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 tablas, entonces, como pueden ver aquí, necesitamos hacer al menos 6 condiciones o predicados para ligarlas, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esto, entonces ya podemos proceder a resolver la consulta, ¿ok? Entonces, vámonos de nuevo a SQL Plus, ya voy a dejar de, bueno, de esto no hay dudas antes de dejar de compartir. Entonces, vuelvo a repetir, la técnica es identificar qué tablas y ver después cómo las vamos a ligar y ya de ellas sacamos las columnas que nos piden, ¿ok? Entonces, si no hay dudas voy a regresar, ya voy a dejar de terminar de compartir para que Joaquín nos vuelva a compartir, ¿ok? Entonces, adelante. muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con, primero que nada, ahí agregar curso horario, muy bien, que fue la que nos faltó y ahora sí ya tenemos todas nuestras, nuestras tablas, ¿no? Ok. Entonces, lo primero es poner todas las columnas que nos piden, ¿no? Entonces, vamos a poner select y ponemos, nos piden el nombre de la asignatura, vamos a poner a punto nombre, coma, la clave del plan que sería PL punto clave, coma, después sería la clave del grupo que está en curso que sería C punto clave curso, ¿ok? Coma y después vendría la clave del el día de la semana y eso sería H punto día semana y son todas, ¿no? las columnas que nos piden, vamos enter y ahora ya ponemos el from, ahora, nótese que nos piden que sintaxis anterior, ¿se acuerdan la sintaxis anterior? en este tipo de sintaxis primero se pone la lista de todas las tablas y después en la cláusula where se ponen todas las condiciones de join más los predicados que pudiera tener la sentencia, entonces vamos a poner toda la lista, ¿no? sería from asignatura A asignatura A coma después vendría plan de estudios PL el orden es irrelevante, pueden ponerla en el orden que quieran, después pondríamos curso C coma profesor P coma semestre S semestre S coma curso horario CH y horario H o bueno, como lo hayan puesto arriba, ¿no? Ok, horario H ok, ahí en 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 esa línea vamos a intentar, vamos a poner dos espacios para que se vea que es todavía la continuación de la cláusula anterior, entonces al inicio del renglón vamos a a poner dos espacios para intentar, es decir, arriba donde está semestre S al inicio ándale, dos espacios por default las convenciones de las buenas prácticas de programación dicen que el tamaño de la tabulación debe ser de dos caracteres y no debe de tener el carácter de tabulador, eso lo podemos configurar aquí mismo si quieren lo configuramos de una vez, si das clic por favor creo que es en window y hay una que dice no, no es en window debe ser entonces en tal vez en tools preferences y ahí hay una parte donde podemos configurar la manera en como queremos la tabulación ok entonces no aparece nada o está trabajando un poquito ok ok que desesperado verdad creo que ya tardó un buen rato para aquí si verdad creo que ya está a ver otra vez si no luego lo hacemos luego se los muestro que le vuelva a dar clic porque se aparece después no ah dices que solo está compartiendo ok ah me imagino que por eso entonces ya si quieres luego entonces luego lo hacemos otro día con calmita bueno los vamos a poner ya que tenemos toda la lista de tablas ya ponemos las condiciones aquí mi recomendación ya ponemos where es que antes que otra cosa vamos a poner todas las condiciones de joints para que no se nos vayan a olvidar acuérdense que si se nos olvida uno vamos a provocar un producto cartesiano entonces vamos a empezar con la con la primera condición de joint que sería como ligamos a se acuerdan a primero era plan de estudios con eh era plan de estudios con espérenme dejen ahorita dejen tengo aquí el modelo era primero plan de estudios con asignatura ¿no? entonces pondríamos where pl punto eh plan de estudios id ¿están de acuerdo? igual a a punto plan de estudios id que sería igualar la llave primaria con la llave foránea de asignatura ¿ok? ahora después vamos a ligar vamos a poner vamos a dar enter ponemos no no es una coma sería más bien es ant ¿ok? para ir agregando ¿ok? de hecho esa primera condición normalmente va seguida del where ¿ok? ajá no más bien sería la primer spl punto plan de estudios va arriba ¿ok? exacto y ya el ant ese sí ya va abajo ¿ok? ya ponemos ant muy bien y ahora la siguiente condición ¿cuál sería? ya ligamos a plan de estudios con asignatura ahora de asignatura la vamos a ligar ¿con quién? con curso ¿están de acuerdo? entonces ponemos a punto asignatura id igual a ahora sería concurso que sería c punto asignatura id ¿ok? entonces ya ya ligamos a curso con asignatura concurso ahora podemos ligar a seguiría con profesor entonces pondríamos and ahora sería ¿qué sería ahí? c punto ok también lo puedes poner así ¿no? el orden en el orden en el que hagan la comparación es irrelevante o sea pudimos haber puesto c punto profesor id para ligarla con profesor igual a p punto profesor id para todos está siendo claro cómo estamos haciendo de las ligas ok ahora ya ligamos a curso con profesor ahora vamos a ligar a quién a curso con semestre entonces sería and c punto ok c punto semestre id igual a s punto semestre id ok muy bien y después vendría and vamos a ligar ahora a curso con curso horario vamos a poner c punto ahí tendría que ser curso id ¿no? porque en este caso vamos a ligar la primaria con igual a curso horario punto curso id la llave primaria de curso con ahora con la foránea de curso horario id ok curso id y luego ya nos faltaría ligar a el horario con curso horario ¿no? que sería ch punto ok sería ahora horario id ajá igual a h punto horario id entonces comprobamos ¿no? cuántos cuántas condiciones de join hicimos una dos tres cuatro nos falta una no están bien son las seis son las seis una dos tres cuatro cinco son seis entonces vamos bien tenemos siete tablas son seis condiciones de join entonces ahí ya con eso estamos garantizando de que no se nos pasó alguna condición y qué más ahora ya lo único que nos pide es que nos pide de un profesor en particular no entonces ya nada más ponemos ahora sí las condiciones de la propia consulta entonces ponemos and y ahí sería p punto nombre que es el nombre del profesor igual a Julián en mayúsculas aquí sí hay que ser cuidadosos porque la comparación es tal cual vamos enter y la otra condición es que and apellido p punto apellido paterno igual a es que valdez con z y finalmente and apellido materno igual a sánchez ok aus center and y ya es todo así cierto me falta el semestre entonces dice que el semestre es 2008 1 eso significa que el año del semestre es el 2008 ese punto año bueno aquí es año me parece no ese punto año igual a 2008 en este caso el año es valor numérico entonces ese ya no se necesita que vaya entre comillas es numérico y el periodo que es el 1 entonces sería and ese punto periodo igual a 1 ok y ya es todo ah no es cierto y me piden el order by dice que se ordenen los resultados por este el nombre de la asignatura y después por la clave del grupo order by entonces podemos poner a punto nombre o podemos usar números ¿no? ¿quieren que usamos números? nos podríamos poner si primero es por la asignatura entonces sería este creo que es el número 1 y luego por el número 2 puede ser esa o si no les gusta pueden poner los nombres de las columnas ok y es todo ¿no? ah de forma descendente cierto entonces es este de forma descendente entonces les debemos poner desk está bien ok está bien este ejercicio ¿no? como para tipo examen algo así ok lo ejecutamos no es necesario marcarlo todo con que pongas el cursor en cualquier parte control enter o eso está bien hay que ponerle punto y coma y creo que por ahí dice que este es por el order by ¿no? ¿no? ¿se ve bien el order by? es que bueno no sé si aplica lo mismo pero en este en laboratorio estamos utilizando SQL Server y cuando ponemos el order by lo que tenga el order by tiene que ir en este en el select si no tiene los mismos argumentos entonces no es de error no aquí no hay es otro detalle el que tenemos dice que en la línea 92 hay que poner las líneas ¿no? a ver dale un clic derecho ahí en el editor del lado ándale por ahí por ahí por donde exacto ahí si te muestra un menú clic derecho ahí dice toggle line numbers ahí está en la 92 que en la 92 está muy arriba este a ver vuelve a ejecutar no es que nada más manda nada más marca arriba también marca eso ah ya salió dice que identificador inválido clave curso clave curso c.clave cursos no se llama así a ver déjenme ver acá el diagrama es que es clave grupo perdón es clave grupo entonces en SQL server no le puedo poner números yo creo que sí ¿no? no o sea por ejemplo en el order by tenemos 1,2 y descendente pero si quisiéramos poner por ejemplo tenemos el select a, nombre, pl clave y todo eso tendría que estar en el order by también así es ok si eso sí es cierto ok bueno ya ahí tenemos el resultado ok dudas de esto ahora sería interesante por ejemplo escribirlo escribirlo en sintaxis estándar ¿no? para que vean la diferencia ok pero bueno eso ya lo veremos en otros ejercicios ¿no? si quieren ahí ustedes pueden jugar un poquito y lo pueden cambiar a sintaxis estándar para que vean cómo se vería en una u otra sintaxis y ahí pues puedan más o menos ver ¿no? cuál se les hace más fácil o más entendible ¿no? aprovechando este ok muy bien sí ya ya puse la participación ok ¿alguna duda esto? ya se nos acabó la clase ¿no? este bueno mañana es este alguien podría pasar la sentencia del 12 si quieres la sentencia si quieres alguien que le copie el código al SQL está bien no vayan a hacer ese examen ¿verdad? alguien pásenme la respuesta de una parte son diferentes los exámenes ok bueno les comentaba el día de el día de mañana es día primero entonces yo se los dejo a su sano criterio este no nos vemos mañana respetamos el el día del trabajo o quieren que nos veamos para hacer más ejercicios lo que podríamos hacer mañana es únicamente hacer puros ejercicios si es que quisieran y si no bueno pues ya el martes le seguimos otra cosa si no nos vemos mañana no tendríamos clase de laboratorio pero ojo eso no implica que la práctica se recorra no podemos recorrer más ya las prácticas porque si no nos vamos a atrasar de por sí ya vamos atrasados en laboratorio y ahorita ya deberíamos de ir más adelante sobre todo si para los que no están en laboratorio conmigo ya seguramente van más adelante en sus otros grupos entonces no nos podemos atrasar la práctica de todas formas este se tiene que hacer entonces dicen aquí en el chat podemos hacer ejercicios si quieren les parece bien mañana no veríamos tema nuevo sino seguiríamos con estos mismos ejercicios haciendo ejercicios de joints pero mañana veríamos natural join outer join entonces qué opinan quieren descansar y ya lo lo hacemos el martes puede ser en otro horario quieren en otro horario en el laboratorio si quieren les parece ok podemos hacer algo les parece que nada más nos veamos de 9 a 11 y ya no sé no sé si alguien tenga inconvenientes sobre todo para los que no sé si alguien no pueda que no esté en laboratorio conmigo va a grabar la de mañana también la va a grabar la de mañana que perdón también la va a grabar sí 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 bueno todos están respetando lo de que mañana no hay clases entonces podríamos todos no o sea no nos vemos pues o cómo o sea que es que usted dice que para los que no estamos en laboratorio con usted pero si mañana bueno creo que nadie está dando clase mañana igual y si podrías no ajá ok pues como vean por mí si quieren pues no nos vemos no y ya hasta el martes por eso por mí no hay problema de todas maneras este el martes podríamos seguir con ejercicios o sea lo de mañana nada más con el afán pues de avanzar un poco más no pero el martes es el examen no ay cierto es cierto tienes razón el martes tenemos el examen bueno obviamente seguiríamos el jueves entonces bueno ok si quieren mañana de 9 a 11 este y ya este de todas maneras va a quedar grabado para que pues practiquemos un poco más ok no de una vez el examen el martes no porque si no este vamos a avanzar con esto y este el jueves es el examen bueno no sé pues por no yo creo que el martes ¿no? de una vez ya para que ya se libren de eso lo que podemos hacer fíjense se supone que el próximo martes tenemos que entregar la práctica ¿en qué práctica sigue? la 8 ¿no? o la 9 ¿no? la 9 la 9 la 9 es el lunes de acuerdo al calendario este de acuerdo al calendario tendría que ser el lunes lo que podríamos hacer es podríamos recorrer más días para que puedan tener dedicarse al examen y la podemos pasar para que le entreguen pues en el transcurso de la semana la 9 ¿no? la 9 así es y ya así sirve que pues le dedican a preparar su examen ¿no? ok y entonces mejor dejamos el examen ya para el martes para que ya cerremos la parte de de DDL y DML y ya no sé enfoquemos más a esto ok bueno entonces el examen este más 7 y 8 es correcto nada más 7 y 8 de DDL y DML y obviamente la parte de transacciones ok muy bien ingenieros entonces le hacemos así nos vemos mañana a las 9 y el examen el martes dice del último ejercicio me da error en el from ok este si quieren alguien bueno ahí está ya la la sentencia ok bueno entonces nos nos escuchamos el día de mañana vale profesor ok cuídense nos vemos bye bye